hola chicos y bienvenidos a un nuevo video de hambre no puedo subir videos porque no puedo subir videos por que el internet se inició y no volvió como está las seis y ya ahora empiecen empecemos empezamos y rezarle a ver vamos a hacer nuestras tareas creo que llevo el chocolate seguramente no es el negro tampoco arreglen por favor vamos a ver arregle la iluminación arreglen arreglen la iluminación por favor vamos a ver vamos a ver esta en amarillo no se no se no se ok ok creo que vamos a que es el amarillo así era hay hacker bueno no hay hackers Oye, no No, no, no No, no, si que no Aquí viene todo el mundo Y aquí yo no sé Efe, Efe, Efe Efe, dejen de seguirme Efe, dejen de seguirme Vamos a ver ¿Qué pasa? No, no, no Somos los Ok, pa' ver Ah, miren Ah, miren Miren, es Ese mentiroso Ok, la negra sigue siendo el 9 La negra sigue siendo el 9 La negra sigue siendo el 10 La negra sigue siendo el 10 La destrucción, por favor Polis 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 ¿Qué es eso? Es verdad Es verdad Ahorita no me voy a meter Tengo Tengo Encendientes U2 Efe 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ven, Dios mío! ¡Presenta! 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 Miren, por acusadora Ahora ya no sé qué es, quién es Oye, el azul diablo, perdón El azul diablo Miren, continuo Perdimos 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 ¿Qué? 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 Vamos a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasó? Mira Sospecho mucho Muchísimo Muchísimo del azul El que es Sospecho mucho Muchísimo del azul Llar ¿Qué es esto? Ahora vamos a seguir las cámaras. Ahora vamos a seguir las cámaras. Vamos a seguir las cámaras. Vamos a seguir. Vamos a seguir las cámaras. Vamos a seguir las cámaras. Vamos a seguir las cámaras.